Soy Luis y soy alcohólico. Hola Luis. Una llamada que no esperaba. Mi madre no ha hablado con ella desde hace 15 años y me llama de repente a decirme que necesita dinero. Que venga, ¿para qué? Si nunca hizo nada por mí, que lo único que ha hecho es decirme que soy un tonto, que soy horrible y... que se va para la mierda, que no es nada para mí. Gracias. Mi nombre es Carlos y soy alcohólico. Hola Carlos, hola Carlos. Para mí, lo más importante en mi vida ha sido perdonar a mis padres. Me dijeron aquí una vez que el tener una mala madre no le da permiso ni razón para ser un mal hijo. Para ser tan orgulloso. Por favor, no hay nada. No, no, tampoco, joder, hijo de él, eres muy sensible. Lo que estoy diciendo es que si no te das cuenta que tienes la culpa para pedirle... No, pero si tú no te das cuenta que tú tienes la cabeza llena de mierda... No, lo que pasa es que estás tan entrojado con todo tu coraje... Mira tú que yo no te conocí a mí. Mira tú que yo no te conocí a mí. No, tú no sabes, no sabes lo que es él. ¡No te lo único! Mira, no seas coño, carajo. No, tú no conoces a mi madre, que no vas a coger boca, carajo. Tío, pero ¿cómo le vas a dar a un tío esa madre? Tío, que tú no conoces. Tranquilo, Luis. ¿Pero tú quieres hacerlo mismo conmigo? No, no, no. ¿Quieres hablarme la misma cosa? No, Luis, tranquilo. Venga, entonces que yo no tengo contigo, sé lo que quieres. Luis, tranquilo. Tío, que no quiero nada contigo. Venga, lo siento, ¿verdad? No, no, no. Todo está bien, déjame en paz. Todo está bien, va. Cariño. Te tienes que... Te digo que todo está bien, que me deje en paz. Chiqui, mira. Hostia, coño, perdona, que no tiene nada que ver contigo. No, no tiene nada que ver contigo. Luis, claro que no, pero siempre las tienes que pagar conmigo. O sea, tener una relación contigo es como caminar en un campo de minas. Nunca sabes cuándo una te va a explotar en la cara. ¿Sabes qué te digo? Estoy harta. Oye, ve un momentico. Oye, coño. Cuidado, que ya tienes bastantes cuentas que reparar. ¿Pero qué pasa contigo? Te estoy diciendo... Te he venido a pedirte disculpas. Que tú no quieres otra cosa. Pues otra, si crees que yo os alcanzo. ¿Qué pasa con este tío? Estás tirando un día de mierda, tío. ¿Cómo puedes darte cuenta? Venga, venga, venga. Que el consenso popular te dice que yo debería enviarle dinero. Mira, es hora de cambiar, es hora de crecer. Es hora de perdonar. Perdonar. Perdonarle por lo que me hizo. Sí. Perdonar. 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 El consenso popular te dice que yo debería hacer. Perdonar. 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 Margarita ¿Quién eres? Pues soy yo, tu hijo ¿Y qué es eso? Te he traído una tele de 30 pulgadas Está ya plana, pero si no ves que yo tengo una perfectamente buena que está aquí Y estoy muy contenta con ella ¿Te va a gustar? ¿Qué es esto? ¿No tienes que cambiar? ¿Una que está muy buena? No, 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 no Venga, pero antes no habéis quedado fío con esta cosa tan vieja y tan fea Si, venga, si funciona perfectamente bien Yo necesito mi tele No deja mi tele en paz No, 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 es mía Ni funciona Hola, Vittorio Estás hecho un hombre ¿Pero qué estabas pensando? Si lo que necesitamos es dinero ¿Tú qué piensas, Vittorio? ¿Qué piensas? Es que no pasa nada con la que tenemos Estás viendo Aquí en esta casa lo que se necesita No, no, no No, 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 no No, 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 no Deja mis cosas Te lo vamos a cambiar Pero da igual mamá Cuando se vaya te la vendes En paz Por eso no sabían esta puerca vida en la que vieron vosotros Te voy a decir una cosa Quédate con la mierda Y no lo que te den la cara con el puta televisor ¡Diñerta! ¡Dale! ¡Quita, Mateo, diñerta! ¡Hala! ¡Sale, Mateo! ¡Gracias! 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 Chiqui, pero no me dejaré entrar. Te he dicho que me dejes en paz, ¿vale? ¿Qué haces aquí? Vete. Estoy ocupada, además. Qué tío. Ok. ¿Es que él? Tío, ¿pero qué haces aquí? Cariño, que te he echado el dedo mucho. Anda, sal y coja la escalera, venga. Escucha, ¿qué pasa? Que venga, que te vayas, que no te quiero ver. Tú estás pedo, tío. Ya hace tiempo que no veo y tú sabes muy bien la... Escucha, un segundito, ¿eh? Que no, tío, que te largues, ¿vale? Que no tengo tiempo, estoy trabajando. No, espérate, por favor, no te vas. No, tú no, tú te vas. Perdóname, ¿ok? Perdóname por no haberte llamado. Pero lo que pasa es que han pasado muchas cosas y... Me he quitado hablar contigo, venga. Bueno, venga, vale, sí. Me esperas en la cafetería, donde Paco. Vale. Bueno... ¿Que te vayas? Venga, sí, bien. Ya, vete. Estoy quedando alucinada, o sea, que fuiste a ver a tu madre. A ver, te explico. Cuando mi hermano tenía tres años, yo lo cogía de la mano, nos íbamos caminando y lo llevaba hasta el camión de los helados, ¿ah? ¿Te das cuenta? ¿Los dos juntos? Ajá. Anda, tío. Qué buen hermano, ¿no? Buenísimo. ¿Tú qué has hecho por tu hermano últimamente? Niña, pero le vas a pegar a un tío cuando está ahí tirado en el suelo sangrando y gritando. No ten piedad. Qué exagerado que eres, ¿no? Dramático. Niña, pero ¿por qué? ¿Por qué insistes en tratarme de esta manera si yo solamente quiero decirte algo? Anda, venga, te escucho. Seguro que se va a poner el cartel. Sí. ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! 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 Sigue ahí quedando. Súper bien el que está ahí sentado. Sigue ahí quedando. Súper bien el que está ahí sentado. ¡Ale! 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 Vete de mi cabra, que no quiero. Desde que cuando te veo me dan la muerte. Vete de mi cabra, que no quiero. Ahabes. Encuadra. All right. Koso its worth. Vete de mi cabra yo me dan la muerte. Por si te veo me dan la muerte. Que cuando te veas en la guerra yo me dan la muerte. Te voy a dejar la muerte. Y cuando te veas en la guerra yo me dan la muerte. ¡Aquí se toca! No sé, ni sabe, escribí, entonces yo estoy pensando que, mira, yo ahora estoy bien, ¿tú sabes? Yo también estoy muy bien, yo también. Pero no me tomes mal, lo único que yo quiero hacer es pagar tu escuela, para que tú vas a la escuela, te educas. Mira Luis, para la escuela yo soy muy viejo y además yo vivo a mi bola. Pero si yo quiero hacer algo por ti. ¿Tú quieres hacer algo por mí? Ni siquiera me conoces. Mira, que curro no quiero y ahora te vas para acá con tu nuvia chica, creándote mucho y no seas filipollas. Pues lo he robado con el micrófono a la cámara, no se escucha bien muchacho. Pero venga, que esto ha sido completamente improvisado, que ha sido espontáneo. Pero puedes ver que es bueno. Pues sí, el muchacho es bueno, pero ¿qué crees que te diga Luis? Anda, pero entonces podemos conseguir un tipo de trabajo, no sé, en los estudios... No muchacho, la ciudad está buena, está llena de guitarristas buenísimos muchachos. Pero ni siquiera un acompañamiento. No, con este video tienes que conseguir algo mejor que esto. Pero venga, que podemos hablar un poco más, no sé, que de pronto las cosas pueden ser un poco mejor. Así se toca, ¿no? ¡Qué bonito! Me encantaría ayudarte. Dime cuándo. Ah, que dices el miércoles. Está bien. Venga. Bueno, chao. Gracias. Hola. Buenas. Mira, Victoria, ¿o qué? Mira, Victoria, o qué? Mira, tengo una amiga que le ha enseñado el video tuyo que hizo la chica otro día y piensa que eres fenomenal. Sí. Tiene un estudio de grabación y me ha dicho que para promocionarte sería una buena idea que grabáramos un disco o que debemos hacer un video para promocionarte. Bueno, eso de grabar no me parece. Bueno, los mejores guitarristas no quieren grabar por ti. No quieren perder el duende de flanco, ¿no? Porque el arte vive. Tú sabes. Bueno, entonces dime tú, ¿cómo te ves? ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo que tú quieras. Es que yo quiero tocar, ¿no? En los poblados, con mis amigos. Bueno, que también yo quiero tocar con lo mejores, ¿no? Un poquito y sin alas. Que si tienes una grabación, que si tienes un video, va a ser mucho más fácil tener acceso a estas personas, ¿eh? Que pueden escuchar tu trabajo, que pueden mirar lo que tú haces. Claro, que es tuyo. Lo que tú quieras. Como tú lo quieras, ¿no? Venga. Bueno, ahora, ¿cómo estás, Luis? Venga, vamos. Muy bien, un beso, un beso de marzo, gracias, muy bien mira lo que pasa es que he tenido un poquito de problema porque pues no he podido sacar el dinero y la verdad es que quiero ayudar a mi hermano, de eso se trata No pues con esa cara que me pones no me dejas atracción, pues está bien no hay problema pero eso sí, tiene que ser antes de las horas de trabajo porque ahorita estoy llena de trabajo y además tienes que conseguirte los duelos para el ingeniero de sonido Venga te prometo que no se puede hacer, vale persona eh, dame un beso, cuidado Muchas gracias eh